En el informe número 697-2019 del MinSA, se concluye que la reubicación del proyecto en otro terreno es viable, siempre y cuando se cumpla con las consideraciones y requisitos precisados en la norma técnica de salud número 110. Asimismo, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento brindará asistencia técnica necesaria en el marco de sus competencias funcionales al Gobierno Regional de Junín. El proyecto de la construcción del Hospital Manuel Higa Aracaki fue planteado en los terrenos donde actualmente se ubica este nosocomio, pero según el replantamiento, esta obra podría ser llevada en el sector Portillo Bajo, en el distrito de Río Negro, Satipo, siendo ahora viable esta propuesta. El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, detalló horas antes que se emitiera el informe que se respetaría la decisión que diera el MinSA. Es por eso que nosotros hemos hecho eco de esa solicitud del Ministerio de Salud, se generó ese espacio de consenso y en mérito a ello se han elevado unas consultas al Ministerio de Salud y al MEF y en ese sentido se ha incluso puesto de acuerdo tanto Gobierno Regional como Municipalidad Provincial de que se va a respetar esos acuerdos. En ningún momento nosotros tenemos ninguna actitud confrontacional, todo lo contrario, hemos generado ese espacio de consenso. Mientras tanto, el alcalde satipeño se pronunció a través de su cuenta de Facebook. Ante tantas mentiras y especulaciones, hoy se confirmó la ministra de Salud que el hospital se queda en Satipo. Gracias, Padre Celestial, por ser justo y protector. Por su lado, el primer regidor, quien se encuentra como alcalde encargado ante el viaje al país de Colombia de Oliveira, señaló. Ante las recientes publicaciones acerca del hospital y el lugar de su construcción, debo decir lo siguiente. Exhortando la calma en Satipo, se espera que en los próximos días las autoridades se reúnan para definir y detallar el inicio de esta obra. Gracias. 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 Gracias.